¿Qué ha habido, racita? ¿Cómo están, señores? Yo soy Malcapón y bienvenidos a... ¿A qué? Modlandia. 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 ¿Lle, mientras te vas a la Lepe Kim está herida? No, no, está borracha. No, es que la llevé a un bar anoche. La llevé a un bar. Ah, ¿y así la dejaste? Y la agarraron tres negros y no sé qué le pasó después del hangover. Mira, mira, no sé qué le pasó. Te dieron duro a la Kim Boniche, hombre. Contra el muro. ¿Y sabes qué? Bonilla es mi segundo nombre también. ¿A poco? Segundo apellido, sí. Vámonos. Mira, mira, mira. La chacha está excitada, la chacha está excitada. ¿Qué le pasa a la chacha, güey? Apenas entraste, no sé qué le pasa. Oh, papá, el terror de la chacha. Bueno, pues aquí andamos, racita, en front de Darnes. ¿Qué hay que hacer, carnal? ¿Qué pedo? No, pues estaba pensando, estaba pensando. Así de mis malévolos planes, locollones. Ajá. Estaba pensando. ¿Qué tal te parece si le metemos a la magia? Oh, ven a ver la mina antes de que tú... A ver. Oh, sí, es que yo voy a empezar. Dijo, bueno, si vamos a... Si vamos a tardar en grabar mínimo, le voy a minar. A ver, pichillo. Sí, no, pues. Es que no había de otra, porque como tú sabes, ocupado. La gente, pues... Señores, cálmense, no mames. Tenemos que jalárnoslas nosotros también, ¿verdad? Estén mamando. Esperen tantito ahí, ¿no? Sí. ¿Qué te parece? No le he minado mucho, pero así ya está dicho, los cuadritos donde vamos a darle. Oh, pues ya lo tienes acá todo el pinche pedo, ¿ok? Y ya encontraba alguna que otra cosilla ahí. Ah, bueno. Medio interesante. Y entonces, ¿qué orden necesitas, güey, para la magia? Eh... Madera, normal, no hay ningún problema cuál. Ok. Y... Pero debemos de hacer un libro. Un libro primero, el ritual del libro, que tenemos que hacer el baile alrededor del libro, ¿me entiendes? Ok. Güey, entonces, ¿y toda esta pinche madre que es como piedra? No sé, fíjate qué coño es esa vaina, pero... Y se llama... Ni el nombre lo puedo decir, Diorit Stone. No más, pues necesitas puro pinche pico de... De iron pa' picarla, güey. Sí, es que tengo, aquí tengo uno, aquí tengo uno si quieres, ahí está. Ah, sí, tú tienes uno. Tengo, tengo, tengo uno. Te lo regreso. Ahí está, güey. Te lo vas a robar, ¿no? Vale. Oh, mira, necesitamos de estos, sí, eh. Mira, ¿y le sigo picando ahí derechito? Sí, sí, no, no, pues creo que ya estuvo. Si quieres, vamos de una ya, que te está diciendo el ritual. Ah, a ver, vamos, vamos. Vamos, pero, carnal, necesitamos un libro. No sé dónde diablos podíamos conseguir un libro. Fui and del librero, pero me rodearon, me tuve que regresar. Entonces fue cuando me salí del servidor y te dije que me andaban siguiendo. Sí, me rodearon ahí, como era de noche. No ves que todavía es de noche, por eso me salí y se quedó el servidor así. A ver, el del librero, güey. Este... Pero aquí debe de haber, ¿no? No hay libreros ahí arriba. No, pues no me fijé, no me fijé realmente. Uy, ya entraste. Ah, la chacha anda loca. Sí, aguas con la chacha loca. Ah, la erga, mire cómo es. Ah, no, si la libreré se llama Sofía, la Lepe King. Es la Lepe King, claro. Mira, aquí hay libros, güey. Aquí está. Aquí arriba. Ah, es cierto, ahí está, ahí está, de una, de una. Mira. Ok. Estoy viendo la casa del Capón desde tiempos conmemorables. ¿Cómo que dice? A ver, carnal, tú eres el bueno de la pinche máquina. No, no, agárrate, güey. Agárrate uno, agárrate uno. A ver, échale. Agárrate uno, vamos a guardar el otro. Y necesitamos un frame también, carnal. ¿Un frame? ¿De qué? Sí. Estos mismos normalitos de vainilla. ¿Cómo se hace esa vaina? ¿Cuál frame de vainilla, güey? Un frame de esos. Ah, ¿el item frame? Sí, sí. No, necesitamos este... Un pinche cuero, un cuerito, güey. ¿Hay cuerito? ¿Tienes un cuerito? ¿De dónde lo sacamos, cuerito? Pues una pinche vaca, güey. A ver, le vamos a dar la receta ahí. Ah, mira, dice que con un cuchillo podemos partir un libro. Y como tenemos tres libros, pártale el libro. Mames, ¿partir un libro con un cuchillo? Sí, y dice, pártelo con el cuchillo. ¿Te acuerdas un cuchillo que entregamos la primera vez? Ajá. Ah, pues ese mismo, carnalito. ¿El mismo cuchillo? ¿Y qué te da, güey, si lo partes? Ah, te da el cuero. Qué mamada, güey. Hazme el cabrón, favor. Mira. Le quitas, le quitas, le quitas con el cuchillo y le quitas el pellejo al libro. Bueno, ¿y piedra no tienes, güey? Ah... No tengo nada. Abajo, vente, pues, que no tú, vente abajo, vente abajo, vente. A ver, a ver, a ver. Vente, papi. Oh, es que aquí estuvimos... Aquí es el cofre, güey. Aquí, papirrico, aquí abajo, abajo. Papirrico. ¿Cuál abajo? ¿A dónde? Aquí, aquí. Es cierto que eres aquí, cabrón. A la madre, ¿y aquí? ¿Qué pedo? Ah, pues, ¿dónde vamos a tener magasho? Eh, oh, gran magasho, papá. Ah, todo esto fue lo que minaste. Sí, sí, Simón. Ah, la ve... Ah, bueno. Están vacíos esos. Yo dije, están llenos. No, mames, pinche. Pero creo que esa piedra también se puede utilizar para eso. Sí se puede utilizar para lo mismo, esa piedra. Sí, güey. Ya lo tengo, güey. Ahí está, güey. Ahí está tu pinche cuero. Dámelo. Ah, la verga, rebanó hasta un libro, güey. Pinche rebanón. A ver, le damos una crafting table para hacer el frame. A ver, ese pinche yo me da miedo. Güey, ¿qué pedo? ¿Esta pinche Lepequimo la matamos o qué pedo? Me da lástima. Sí, güey. Dale, báselo a la verga. Espérate. Murió mi vieja, güey. Se ha muerto. No me puedo convertir en ella, güey. Conviértete, güey. No me va a convertir. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Vente, ¿qué te digo? Go, go, go. Espérate, vamos a hacer el frame, el frame, este... ¿Cómo es? Sticks alrededor, ¿verdad? Sí, güey. Ah, güey, vamos a ver. Vente. Aquí ya lo tengo, carnal. Cuidado, se va a caer la pared encima. Ah, no, ¿verdad? Esa pared, no, ya no. Está pegada. Vamos a darle el ritual al frente de estos culeros. A ver, güey. No, man. Esos güeyes. No, no, no. ¿Cómo? Estos culeros nos meten el choripón. Ah, viene, mira. Güey, pero es una mamada. ¿Sabes qué? Es una mamada porque están en el biome del nieve y ahí es un volcán. Mira. Ahí viene. Ahí viene tu marido, güey. Ahora... Aléjate, no, güey. Ah, ya valió verga. No, valiste tú, güey. Ya me fui. Espérate, güey. ¿Por qué no puedo caminar, güey? Vente, carechima, pues porque traes el inventario hasta la verde. También. Y dejé tu agua. Ah, ¿qué pasó? Te van a... Y se cortó. Bueno, ahorita regresamos, raza. ¿Qué pasó, güey? Pues no sé, puños. ¿No te siguen los güeyes? No, ya no. No, ya no es. Ya no es. Perfecto, raza. Disculpen. Disculpen las molestias que el pack les ocasiona. Sí, sí, sí. Es que... Tranquilo, no estés peleando. No te acerques mucho a ellos. Vente, sígueme por acá. Espérame, espérame, güey, 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 güey. Espérate, puños. Espérate. ¿Dónde estás, culero? Aquí, espérame. Aquí me quedé. Ahora... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está atrás. Vente, sígueme. Que por aquí es donde vi la... La agua rosada. ¿Hay que poner agua rosa? Sí, sí, espérate. A ver, ¿qué model es el que vamos a usar, güey? Para la pincha. Ah, Ars Magical se llama. Ars Magical. Sí, Ars Magical se el primero. ¿Y esa madre qué? ¿Nos va a convertir en superpoderosos? Sí, sí. Saiyajines, carnal. ¿Vamos a poder convertir la tierra en diamantes? No, bueno, ahí sí no. Ahí sí no, pero... Tu culo... Tu culo... Tu culo... Eso se llama Magasho. No, no se llama... A ver, aquí está, aquí está. Mira, aquí está, aquí está. Tu culo en el de Jennifer Lawrence, ¿no? Jennifer López, por favor. Jennifer López. Mira, entonces ponemos el frame ahí, mira, carnal, lo estás viendo. ¿Lo aventaste? Sí, sí, ahí está, lo ves. Ah, ok, arriba, ajá. ¿Y luego? Entonces ahora pon el libro tuyo adentro. ¿Cuál libro? Tiene que ser en un agua de estas, así. ¿Lo partí, güey, el libro? Te lo di. ¿No, y el tuyo? Pues te di el cuero. ¿Y el otro? Pues el cuero le diste palita en frame. Pues tú deberías de tener dos libros, güey. No, a ver, que el otro se quedó allá. Bueno, ten, agarra tú. Lo deje en el cofre, no, güey. Dale, primero vamos a ver tu magachex. ¿Y qué, lo pongo ahí? Sí, mételo, mételo. ¿Y lo? Ah, la mierda, güey. Ahora, quítalo, agárrala, agárrala. ¡No mames, yo! Bautízame, güey. Ájate, quédate ahí adentro del agua, te voy a meter el chorizo. Me da miedo, papá. A ver. Te voy a sacar un ojo. Entonces, si lo abres ahí, ya te dice que has descubierto la magachex de los magachex. Oh, ok. Dice Arcane Companion Framework. Allí es donde ya podemos comenzar a hacer la magia. Güey, tu primer hechizo de este pez es como Harry Potter-esco, ¿no? Ah, güey, es todo. Es cierto, sí. Nada más que en vez de varita mágica te dan como unos, este, digamos, hojas de magia. Ajá. ¿Hay que crear un óculos primero? Sí, sí, tenemos que crear una shit, una estructura culera. Oh, el óculos. Eso es todo. Ah, ok. Ahí, mira, mira cómo es el culo y te lo hace. El culo. Necesitamos un madre que se llama Blue Topax Block. Sí, sí, es el que estaba minando. Aquí tengo yo. Ahí lo tienes. Sí, sí. Si ves que te estaba diciendo, yo te lo vamos a necesitar. Ahí abajo hay 26, creo que hay. Ah, su madre con el pinche Joe, es otro pinche pedo. Espera, 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 que voy a agarrar un poquito de agua heladita, porque... Ahí está. Oye, luego me critican, este... ¿Qué te critican? ¿Qué te critican, carnal? Dímelo. Porque en las series de mods, güey, por ejemplo, en la de la luna, la de Galacticraft, se encabaron a la gente porque yo hago las cosas. Y aquí va a ser al revés. Ahora el pinche Joe, chambearle. Vea, culero. No, está bien. El Joe me está enseñando a recibir un montón de magia. La neta, ahí sí, no sé. Vente, vente, princesa. Ábrete. ¿Voy a traer el libro mío o no, güey, que lo dejé aquí adentro? ¿A dónde está? Aquí está. Ya vengo, voy a hacer el mío también. Hazte el óculos, abajo está el blue topa. Ok, este, vamos a sacar la pinche... Al hogar del magashex. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuál es el blue topa, güey? Aquí no hay ni madre, estás loco. No mames, ¿cómo que no hay? No hay, güey. Está el vinteum, or, o no sé qué madre. Espérate, ¿cómo es que se llama? Oh, no, tienes que... A la verga, ten... Ah, la verga, no la hemos conseguido entonces. No, hay que... Sí, hay que agarrar el lore, güey. De mirarlo, de buscarle. Espera, te voy a hacer mi libro, después te he hecho la mano. Ah, es pichillo por las cosas a medias, hombre. Te juro que pensaba que lo tenía, güey. Ey, pero, espera, para que nos diga la gente que estamos haciendo crampas, eh. Porque mira, mira, si otro hubiera hecho yo, todo lo hubiera puesto. Ah, a la verga, me agarra. ¿Qué pedo? ¿Qué te pasa? No sé, güey, me agarró algo ahí. Me agarró morta. Acuérdate que no nos quedan muchas vidas, güey, eh. Espérate, espérate, ¿cuánto nos quedan? Digo, pero es importante, raza, que aquí el... Porque preguntan, ¿cuándo se va a quedar la serie? Bueno, tenemos catorce vidas. Sí, sí, sí. Este... Verga. Catorce... Puta, ¿y en qué capa estará, güey? Ese pinche... Eh... A la verga, ¿qué pedo con eso? Ah, acá hay algo que te espina, güey. Sí, a mí también me espino ahorita, güey, que pase por ahí por la nieve. No me dices, culero, güey. No, pues por ahí pasó, güey, Samuel. Por ahí pasó, por ahí pasó. A ver, ¿qué ore será? ¿A qué capa estará, güey, esa ore? No sé, o sea, ahorita, ahorita nos dividimos, ahí te voy. Pero, ¿por qué no camino rápido por la puta nieve o por qué? Ah, ando cargado a la punta caca de la caca, güey. Yo creo que será, güey, por... A ver, vamos a intentar por esta pinche capa. A ver, mientras tú te vas allá vamos a necesitar 20 yondas, así que voy a poner a cocinar este 20 yondas. Ah, la mierda. Sí, carnal. A ver, entonces ese modo de magia, carnal, ¿cuál es...? ¿Qué hace, güey? ¿Qué chizos te da o qué pedo? ¿Te la agranda, güey? Sí, puedes minar con él, puedes minar con... Como Harry Potter, tira lo que son rayitos a la verga y todo eso. Un poco y minas. Sí, y puedes minar con él desde lejos o desde cerca, como tú quieras. Puedes frizar a alguien, puedes teletransportar a alguien a la lava, como tú quieras. Puedes hacer muchísimas cosas, puedes volar con él, puedes... Hacer este, como el flash del pinche LOL, así, blinquear de un lado a otro. Ah, ¿neta? Entre paredes, sí, puedes hacer muchísimas cosas con ese pinche modo, cabrón. Muchísimas cosas. Puedes, este, que llueva, que le llueva fuego a alguien, puedes convertirlo... Ah, la puta, a ver, puedes hacer infinidad de cosas con ese pinche modo, te digo. ¿Y tú crees que viviremos, güey, para...? No, carnal, pero, pero... Vamos a conquistar el mundo. Vamos a conquistar el mundo. ¿Por qué? Me dice que estoy herido, güey, dice Hurt. ¿Qué pedo con esto? Eh, no, come, 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 come. Comete esta. A ver, eh, yo me voy a quedar en esta capilla, aquí, vamos a ver qué encuentro. ¡A la verga, aquí estás tú! ¡A la verga! ¿Qué haces, puños? Espérate. Espérate, que yo me quería venir por ahí. Y te encuentro jalándotela. Güey, pero tengo miedo, güey, aquí, qué pedo. Echándote una mierdita. ¿Tienes comida? Sí, no, de hecho tengo la comida llena, güey. Estoy, estoy, en todo estoy bien. ¿Será que te estás volviendo loco otra vez? ¿Quién sabe, güey? No, de repente me decía herido y se me iba, se me ponía en pausa el Minecraft. ¿Quién sé qué mamá está pasando aquí? Güey, ya te están, ya te están tocando la... ...la loquera de siempre a ti, güey. Tú dale, güey, no sé si está en una capa buena, pero pues ahorita encontramos a pinche orculera. ¿Algo que me estaban diciendo el capón? ¿Qué, güey? ¿Será que algún día vamos a encontrar a tu prima otra vez? ¿Cuál mi primo? ¿Y a mi tío, güey? ¿A tu tía la loca? No creo, güey. Está viéndome la gente, oiga, ¿y por qué ya no encuentran a la tía, güey? Porque nos estamos viviendo en el océano, güey. Señores, por si se preguntan es por qué el océano. Ahí es donde sale la prima del capón, la buenota. La pinche tía loca. Sí, sí, sí. Por aquí hay fuego, suena fuego, güey. ¿Qué verga será, güey? A ver, cariño. ¿Y si vamos a que hay mina al capón para meterle un poquito más de acción a esta vaina? ¿Te acuerdas la mina que había al principio de la entrada de la ciudad? ¿Pero tú crees que ahí encontremos ese ahorro? Ah, pues, ¿quién sabe? Vamos, güey. Vamos a que nos rompen el culo. Algún día nos vamos a morir, eh. Está esta madre. Ahí sal. ¿Y la pinche sal qué hace? ¿Digo, el sal? Sí. Pues no sé, cariño, me pregunté eso. A ver, vamos a mina que se ha iniciado así. Yo no creo que vaya a vivir mucho, güey, si nos metemos a esa mina, eh. Sí, vamos para allá, vamos, güey. Vamos para allá que le rompen el culo. Ya pujiste el spawn, ¿verdad? Bueno, es de noche, así que... De noche es muy peligroso. Veré cómo es, qué feo se mira, güey. ¿Pero qué se... ¿Se deben dormir en unas camas especiales, me estaban diciendo? Ah, ¿de verdad? No, pues, no sé. Yo no vi en unas camas especiales. Según yo, es la única pinche camada que hay es la... ¿El camarote ese? La del Carpenter, la Highland normal. Sí. Es mentirosa. A ver, el spawn. Pues es que necesita... Se llama Pluto, pues, ore, se llama así, juega la shit, que tenemos que encontrar. Y no, no viene, no viene en qué capa encontrarlo o algo así o algo así o algo así. No, no, no dice el Gulevich. Güey, pero no vamos a poder ir de noche. Pues este, enjoy the night, dice ahí. Enjoy the night, no mames. Enjoy the night, carnal, enjoy it. A ver, güey, vamos, güey. A ver, carnal, ¿dónde estás, güey? Espérame, güey. Me fui derecho hacia donde estaba esa madre. Ey, no mames, ¿me dejaste solo? Vente, puños, ahí estoy, dale derecho. ¿Dónde estás? A ver, espérate. Vente, vente, vente. ¿Qué te ves en la oscuridad? Viene apareciendo despacito. Sin miedo, güey, que no te dé mello, papá. Ahí estoy. Yo te guardeo. A ver, papi. No, más, pero no nos va a alcanzar. Ah, no, mira, ahí está el derechito, ¿no es esa? Sí, ahí está. Sí, sí, sí. Vente, güey. Yo te guardeo. Nomás tengo tres velas, güey. Si no necesitas velas. Yo tengo 24 todavía. A la vez, pichillo, velas. ¡Me agacho! No, más, tiene de todo. Sí, pico, coto, motricos. Perdón, tengo lo que necesito. Tengo de todo, pero tengo lo que necesito. Pequeño detalle. Mira, ¿qué se oye, güey? ¿Qué es eso? Un chac, chac, chac. ¿Escuchaste? Verga, voy a bajar, güey. Tú te vale verga. Tú te vas a ir solo, putazo, pa' abajo. ¡Sungueso, man! No veo nada, güey. Con la torcha, negro. ¿Dónde la pongo, puños? ¡A la verga, güey! ¿Qué es eso? No mames. ¿Escuchaste eso? Baja, güey. Baja, baja, baja. ¡Shh! No, güey. ¡A la verga! Escucha, espera. Que escucho como un loco ahí, güey. ¡A la puta! Alguien lo hizo. Espera, 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 espera. Espérate, güey. Ahí está, me pusiste una. Oh, rompiste, rompiste. Qué bien. Sí, güey. Espérate, voy a romper aquí también. Dale, dale. Escucha, escucha. Se la está jalando un monstruo, güey. Ya no tengo vela. Así que sigue bajando tú, güey. Espérame, me toca a mí, güey. A la verga. Espérate, que te di click derecho, güey. Y quería casarme contigo. Caso, te conmigo, papi. ¿Te imaginas la mamada que mine lo que es un gas y ponga la antorcha? No, cállate, güey. Espérate, güey. ¿Ves, güey? Hay un vato ahí abajo, güey. Un pichino. Espérate, cabrón. Que te ha ido a la puya. No, te digo que me van a meter el chorizo, yo. Ni para recuperarme estas cosas va a ser un pedo. ¡A la verga! Estoy viendo un cagadal abajo. Vamos, espérate. Espérate, cabrón. ¿A dónde pongo estas chicas? Hay un cagadal abajo, espérate. Escucha, güey. A la madre, Rosa. ¿Qué hay allá abajo? ¡A la verga! ¡Me pegó! ¡Me pegó! ¡Me pegó! ¡Me mordió! ¡Me mordió! ¡Me mordió! ¡Baja tú ahora! A la madre que hay allá, güey. Espérame, espérame, espérame. ¡Me mordió! Necesito una vela, güey. Allá rompí para que ponga. Espérame. Ya te... Allá rompí. Allá trono para que ponga la vela, güey. A la verga, güey. Ahí está, güey. ¡Hala! ¿Qué es eso, güey? ¡Mira, cabrón! ¡Mira, güey! ¡Mira! A ver qué tra... ¡Ah! ¿Qué madre es eso? No sé, güey. ¡Qué pedo, güey! ¿Qué es eso, cabrón? ¿Tiene...? ¿Qué es eso? ¿Cuánta vida tiene? ¿No te parece cuánta vida tiene? ¡Ah! No nos parece ni mierda. No tenemos ese modo. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Le vas a romper? Bueno, rompámosle aquí a la orillita, ni dedo. Pues en el suano, güey. ¿Qué? ¿Aquí hay un mineral azul, güey? ¿No será esta madre? ¡Mira, sí, sí, sí! Porque es azul, sí, es azul. ¡Ah, cabrón! Güey, es que no quiero... ¡Ay, cabrón! ¡A la verga! ¿Qué pasó, güey? ¿Quién sabe, güey? ¡Ah, la puta! ¡Sí, pega, 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 güey! Pero pega desde acá al puto, güey. No sé, yo estaba arriba y me pegó. ¡Viene rompiendo, güey! ¡Viene rompiendo, güey! Es como un pinche remolino, ¿no? Sí, güey. Es un vato. Tiene un pinche... ¿Tiene un remolino ahí? Sí, güey. A ver, cabrón. Pues mí, dale para allá. Ahí te voy. Yo voy para acá. Guardé a mi papi. ¡Puede! Te vi lo de adentro, lo negro que eres. Yo sabía que eras negro por dentro. Lo negro, no. Y es que está lleno de... Güey, ¿cómo pretenden que sobrevivas ahí? Ni la puta idea. Yo creo que es la... La... El sistema es no meterte ahí, güey. Pero como a la gente le gusta verte, es sufrir, güey. Yo creo que te meto, güey. No, ni mierda. ¿Y cosas? Una vida la podemos sacrificar, güey. Métete tú, güey. Después me meto yo. Güey, pero... Puta, pente. Métete con la espada, machete y todo, güey. No, pero dejo mis cosas, ¿no? Primero, güey. ¿A dónde las vas a dejar? ¿No traes un cofre o algo? Qué puta. Tengo tres de madera, ¿no? ¿Tienes cinco? Güey, es que no nos quedó... O sea, si... Si sale nuestra tumba allá abajo, ya valió pene, güey. Mira, deja, güey. Aquí afuera había un árbol, güey. Dale, dale. ¿Ya te dios? No creo, güey. Bueno, por un árbol... A veces un cofre dejamos las cosas y nos metemos, güey. ¿Por qué te la ponen difícil a tu culera, güey? Pues vale. Vale pene, a ver dónde está. ¡A la verga! ¿Qué, güey? No mames, es una araña y me aventó leche, güey. ¿Te aventó leche? Sí. ¿Cómo estás en esto? Una pinche araña blanca. ¿Qué pedo con esa araña blanca? ¡A la verga! Sí, era lo que hacía. Crac, 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 crac. ¡Le pegué, güey! ¿A quién le pegaste, puños? ¡Aquí! ¡Aquí, a vos, vete! ¡Suelo de las escaleras! Espérame, que yo no encontré una pinche araña blanca acá, güey. ¡Lo maté de tres putazos, güey! ¿Ya lo mataste, eh? Sí, me dice. You become notice an iron sword. A novi. Ok, entonces la pinche espada se me puso locochón a la espada, eh. O sea, ¿qué te dijo? Que eres una reata y que acabas de... Sí, espérame. Voy a leer lo que me dijo, güey. Voy a leer lo que me dijo el carechín. ¿Dónde estaba? Dice. Sí, sí, me dieron un damage más en la espada de hierro. ¡Ay, güey! ¡Ay, mira! La tengo rankeada, la espada. Entonces, ¿mataste al vato al galletán? Sí, de tres putazos. ¡A la verga! ¡Pero me dejó emetenado! ¡A la verga, me muero! Esas son las arañas, ¿no? No, no hay arañas. No, no, no. Me emetenó, me emetenó. No, no, es que estoy aquí arriba. Métete, no te pueden morir de verano. No sé, mira. Pero es infinito el awareness. ¡Ah, no! ¡Estoy vuelto loco! ¡Estoy loco, estoy loco! Me dice la loquera. ¡Estás loco, está loco! Todo tiene su precio. A ver, esperate, güey. Vas a tener que dejar las cosas, güey. ¡Pero, espera, espera! Voy a tomar un poquito de aguita. A ver, ¿qué es eso, Carlos? ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Ya está loco el yo! ¡Ah, mira! ¡Ponan antorchas, güey! ¡Ponan antorchas, que no veo! ¡Ahí hay antorchas, enfrente de una antorcha, güey! ¿A dónde vieron? ¡No veo ni cerca, güey! Estás enfrente de una pinche antorchota, güey. ¡Mi pedo, carnal! ¿Qué pedo con esto que se te mueve el mapa bien culero, güey? ¡Ah, te está dando lo que... Tienes que salir, güey! ¡Férate, güey, por fuera! ¿Estás de día? No. ¿Por dónde, por dónde salgo, güey? Pues por la escalera. Atrás de ti, atrás de ti. Ahí, derecho, derecho, derecho. No, a tu derecha. Ahí, derecho, derecho, derecho. Ahí la escalera está a tu izquierda. Ok. Ahí vas a estar bajando, güey. ¡Pérate, culero! ¿A dónde, güey? Ahí, sube, sube, sube. Dale tantita a tu izquierda y ya vas a empezar a subir. Dale, sube, sube, sube. ¿Qué tal? ¡Pérate, culera, la pantalla! ¿Cómo se te mueve, güey? Como que se anda bien pedo, güey. ¡Hípico Joe, marihuana! ¡Hala! Nunca vamos a encontrar ese pinche... ¡Topa! Mucha magia quiere el Joe. Ahí está, me voy a meter al agua, güey. El agua ayuda, güey. La gente dice que el agua no ayuda, güey. Como quiere, está lleno de... ¿Te arañas, güey, allá abajo? ¿Qué pedo? ¡Ok! No, no mames, está bien cabrón, güey. ¿Bajar ahí? ¿Loco? Sí, güey. ¿Y el monstruo que mataste? Yo creo que estaba altísimo, güey. ¿O volaba? Volaba, volaba en remolino. Pero me dejó más loco de lo que estoy, ¿no? ¡A la verga! ¡Van a tomar! ¡Ah! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡No, güey! Espera, que ya me está subiendo, ya me está subiendo la... No mames, hay calaveras allá abajo, güey. Voy a 22, voy a 22. Voy a 22. Voy a dejar mis cosas, güey. No mames, esa madre está medio alocochona. Ahí está. Verga, trate más madera, ¿no? Ahí en este pinche cofre. Ahí va, ahí va, ahí va. Ayuda el agua, ayuda el agua, carne. Bueno, raza, como pueden ver, esta madre se pone bien loca. Pero lo... En el siguiente episodio, en el episodio de Yo, a ver si encontramos ese pinche mineral. ¡Huevo! ¿Qué necesitamos? ¿Te dio o no te dio? ¿Eh? ¿Qué me dio? ¿Putiza? Este, es que hay cal... Bajé, güey. Pensé que eran puras arañas, pero no, güey. Hay arqueros. Verga. Y si hay arqueros, pues valió madre. No podemos bajar, güey. Me quedan... Yo era 33. Yo era 33, cariño. Tres corazones y medio, güey. Ya andas... Ya andas desbloqueando. Bueno, racita. Siguiente episodio de mi canal de Yo. Un placer estar de vuelta con ustedes. Nos vemos. Nos vemos, gente. ¡Suscríbete al canal!